La información recopilada para este programa puede no ser totalmente verídica, ya que la única finalidad de este contenido es desinformar y entretener. Si usted tiene información verídica, favor de reportarla a la CIA. Baja el mouse, ¿no? Hola, estamos... Estamos en el podcast de mis amigos, se llama... Un gordito curioso y... ¡Pandemonio! ¿Ah, piensas que ella se llama Pandemonio? Gracias, gracias. Oye, primero... Bueno, no, ya tenemos... Unos invitados, Santa R.M. desde Sonora. ¡Eh! Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Oye, Santa, cuéntanos este nuevo disco que traes. A ver, donde hablas de muchas cosas. Cuéntanos, Santa. ¿Qué es el R.M.? Este, nunca me lo hayan preguntado. Voy a aprovechar para contarlo. Significa... ¡No! ¡No! Vamos, sí. ¿Qué significa? Rapero matagón. ¡Ay, hijo de tu puta madre! ¡Hijo de tu porra madre! ¡Lo sabía! No soy gordofóbico, eh. No soy gordofóbico. Soy de su comunidad. Hijo de... No, no soy gordofóbico. No soy gordofóbico. No, en serio, ¿qué significa tú de este? Sí, sí lo quieres saber. Sí, lo quieres saber. Ah, fíjate, qué curioso. Sí significa rapero matagón. Uno de los primeros... Matamos un gordo. Cuando recién empezaba el rap. No lo íbamos a matar, pero lo íbamos con los ojos pintados. Seguro tiene que morir. Uno de los primeros grupos de rap en los que yo estuve. Iba empezando esta mierda, eh. Me voy a comer, güey. Pero voy a empezar por aquí. ¡Muta madre! ¡No, güey! ¡Te dije que era peros no! ¡Esto pasa, güey! Uno de los primeros grupos de los que yo estaba de rap. Se llamaba Rima Mitológica. Eso es 100% real. Rima Mitológica porque a mí siempre me han gustado como todas las cosas medievales y cosas así. Eso. Pero estaba demasiado largo para ponerse en los flyers. Entonces, cuando me querían poner, ponían Rima Mitológica porque era demasiado largo. Y lo abreviaban a RM. Ponían los que éramos del grupo que era Santa y Omega. Santa, Omega, RM. Y la gente pensó que no era Santa, RM. Porque tenía muchas veces que iba yo solo. Santa, RM. O sea, tu nombre es una equivocación. Sí. Como esos que se llaman Erwin. Erwin. Que se equivoca la del registro civil, ¿no? No, yo tenía un compa que se llama Brando. Así, o sea, le faltaba la N. Entonces, ¿tu nombre es una equivocación? No, pues sí. Algo así. Mi primer nombre de rapero fue Caballero MC, güey. No, qué bueno. Sí, qué bueno, qué bueno. Porque Caballero, no. Hace rato pasó una señora. ¡Penche puta! Es que trajeron los ojos pintados. Al andando no lo besan. No, sí era Caballero MC. Ah, qué chido, pues. Me vale verga. No, pues qué chido. No, 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 qué chido. Yo quería que lo supieras. Yo ya lo sabía. Porque yo soy amigo. Ay, sí. No, es que tienes que saber, o sea. Lando ha estado la más inventada estos dos días. Estoy bien emocionada. No, es que, a ver, nos conocemos sin conocernos, ¿no? Así como cuando conoces a alguien en Jabo. ¿En Club Penguin? ¿En Club Penguin? Estamos ahí, güey. ¿Quieres ir a mi cuarto? ¿Quieres ir a cotorrear? Vamos a la pizzería. O sea, nos hemos enviado nudes y cosas así. No, 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 no es cierto, güey. Es cierto. No, no, no. Es cierto, no. Jamás me enviaron esas cosas. No. Pues nos conocemos desde hace tiempo, pero por internet, güey. Sí, güey, sí. Pero nos acabamos de conocer la semana pasada y, güey, qué tipo de persona, caramba, güey. No recorriendo que lo conozcan. Quédense con la imagen de la gente por internet, cómo la conocen. No, güey. No hagan por conocer en persona a ese tipo de personas. Si admiran a alguien, no los conozcan. Si han escuchado a esa de... No, 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 no. ¿Me conoces a tus ídolos? Sí, no, güey. Sí, no, 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 no. O sea, ¿qué era tu ídolo, güey? Güey, eres mi ídolo, cara. Gays. ¿Qué? No, güey. Santa RMB. Este programa, ¿lo has visto, güey? Por supuesto que no. Lo he visto solamente por Instagram. Ah, ¿tigado los Reels? Ajá, los Reels. Qué bueno, porque tenemos bots que pagan los... No, no tenemos bots. Es mentira, ¿no es cierto? No, sí, pero sí he visto o en TikTok creo que también han salido como... Ah, qué chido, güey. A mí me salen también de nosotros, nos salen los Reels que hacemos y un montón de chichonas. ¿Quién peor que me hago, güey? No sé qué. Chichonas y transexuales cantando canciones a los temerarios. Siempre me pasa eso, güey. Ese es mi algoritmo. Bueno, mejor lo digo. No, 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 no. Te salvo, te salvo. A mí sí me ha servido algún algoritmo últimamente, pero no, bueno. Las africanas esas, ¿no? Ah, ¿no? Mucha africana con balde, güey. A mí me sale... ¿Qué con balde, güey? Como en la cabeza y cantan. ¿No me salen eso? No. No, sí, mucho. ¿Está bien? ¿Nos queja? Nos queja. Bueno, este programa se trata de... Te lo va a decir Liz. Ah, pues es un programa así de decir cosas. Ok. Y ya hablamos de cosas así de señor loquito y vemos qué sale, básicamente. A ver, te explico. Liz es bruja, ¿va? Diego es biólogo camarógrafo, ¿ok? El Alan es terraplanista y no es mamada, ¿ok? Y no se vacuna y esas cosas. Y yo, la neta, me peleé con el diablo en un cerro. Y te vas a pelear con una rata. Y me voy a pelear con una rata este primero de noviembre en el auditorio Blackberry. ¿Parece chiste? No es chiste. Mamá, es un logro a la verga. Es un logro, mamá. No sé cómo explicártelo. Por eso no te he hablado en dos meses. A ver. Sí, o sea, aventamos un pan duro, llegó Lando, dijimos hagamos un programa. Listo. Siempre es la mejor síntesis de pandemonio. Va, pues eso es pandemonio. Terminamos el teaser, ¿qué te parece? Ok, terminamos. Eso. 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 Hola, señora conspiranoica, señor terraplanista. Bienvenido a este podcast donde nos gusta agraviar contra los satánicos, decir cosas serróneas. No mames. No mames. Dijimos de aquí para arriba. De aquí para arriba. Ese fue Santa Reema interrumpiendo una vez más a Listo. Hoy la promesa fue que yo no la interrumpiera, pero Santa dijo, no, a mí no me dijeron nada, ¿eh? ¿De qué te va a hacer yo? ¿De qué te va a hacer yo? Creo que es el de los gays. Pues si nos dejas, pues seguimos. Este es su podcast. O sea, que esté en tu puta vida. Adiós. Me siento como los mariscos. ¿Qué te va a hacer yo? Si soy cristiano. Estamos asustados, güey. Yo pensé que era cristiano. Pero no, se llama Cristian. Por eso me... Si me llamó Cristian Jesús, güey. ¡Oh, mames! ¿En serio? Cristian Jesús de Nazaret. No, pero Cristian Jesús sí, Cristian Jesús. No manches. Prosigue, bruja. Perdón. Ok. ¿Qué? ¿Otra vez? Nada. Sí, no. Bienvenido a este podcast donde pateamos satánicos. Hablamos raro de María Félix y lo desinformamos a usted en medida de lo posible. Yo soy Licerón y estoy aquí con mi siempre amix Lando Ibarra y... Hola, yo estoy aquí con mi siempre amix Licerón. Me cae bien la decisión. Y el día de hoy estamos muy felices porque es nuestro segundo episodio con invitado y estamos aquí con el novio de Lando. Ah, no, es cierto. No, es mi amigo. Es solo mi amigo. Es solo mi amigo. Es solo mi amigo. Santa RL, mi compa. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Ya me quiero ir. Muchas gracias por la invitación. Gracias, gracias. Gracias, adiós ya. No sé si me voy a reír mucho o no sé si... Tengo que tener miedo. No, no tengas miedo. Te vamos a cuidar, güey. Vamos, vamos hacia adelante. Vamos. Liz. ¿Listo? Hoy voy a agilizar este programa, ¿eh? Porque ya vi que hay un interruptor, ¿eh? O sea... Entonces, hoy soy tu equipo. ¡Beso! Gente, lo pidieron. Yo no lo voy a interrumpir. Ya estoy interrumpiendo. Ya sé. Lo sigo. ¿Qué sigue? ¿Cuál es el tema de hoy? Ah, ok. Venga, estoy listo. Ah, ¿lo contigo? ¿Lo hago yo? Es el rurro. Es que no me sé ninguna de Celia Cruz, güey. No me sé ninguna rola de Celia Cruz. Oye, él es rapero. Como que él podría hacer algo, ¿no? Oye, ¿sabes ser BeatBot? Ah, muy jodido, pero... A ver, uno jodido. Valo, valo. Que no me digan en la esquina. Él, ven. Que no me digan en la esquina. Él, ven. Ya no tengo... No sé, solo me hice esa parte, güey. Gracias, güey. Muy bueno. ¿Pero si no es Celia Cruz, güey? ¿Ah, qué? Pero era cubano, ¿no? No sé. X, ¿cuál es el tema? ¡Dragones! ¡Eh! ¡Eh! Ya que tienen aún... Rima medieval. ¿Eh? Mitológica. Ah, pendejo. Me equivoqué. Dragones. Dragones. A ver, tienen que saber. Cambiamos de guionista, entonces no sabemos nada. A mí me caga el nuevo guionista. Me cagaba el... O sea, me cagaba antes el primero, pero el que viene también me caga. O sea, los odio. Solo quiero decir, ni siquiera hay un chiste. Chinga tu madre. Pero mira, él sí me lo entregó, está bien. Bueno, está bien. Hice una cruce, Dios bendiga. Nada, nada. Queremos mucho Max del Río. Entonces, ok. Dragones. Yo no lo quiero. Venga, dragones. Ok. No sabemos nada. O sea, bueno. Sabemos algo de dragones, supondré. ¿Tú sabes de dragones? Pues tengo tatuados. Solo tienes tatuados con mucho. Con mucho. Tengo a Chinlong, a Kaido y a ti. Son dragones de caricaturas, ¿no? Sí, son dragones de caricaturas. ¿Pero tú crees que sí existían de verdad? No sé, estaría bien chingón. Estaría verga, ¿no? Sí, estaría bien verga. ¿Has visto el de los cabos? Hay un dragón aquí en los cabos. ¿Qué dicen, güey? Así que estas piedritas eran un dragón. No mames, júralo. Sí, güey. Ya se lo hagan. Pendejo a la gente de los cabos, ¿no? Ah, que la ve. Oiga, no piden que estén pendejos los de los cabos ustedes también. No, ya no. Ah, bueno. Soy el único que quiere que sea. Ok, entonces. Yo les voy a ir contando de dragones. Y vamos viendo hacia dónde vamos, ¿vale? Eso. Ok. Los dragones son criaturas místicas. Míticas. Que han desempeñado un papel importante en la mitología y las leyendas diversas de culturas de todo el mundo. A lo largo de la historia. Los dragones tienen sus raíces en la mitología de la antigua Mesopotamia y Egipto. Que eso es una realidad. O sea, la civilización más antigua vienen siendo los sumerios. Y los sumerios tenían como contacto ahí con criaturas bien raras. O sea, habían unas tablillas donde... Ah, güey. De chocolate. Te da igual. Donde, güey, o sea... Sí, sí, los ubicó. Ah, sí, sí. ¿Sí? Hay tablillas como con escritura cuneiforme que llegaban... O sea, decían que los sumerios hablaban con los dioses. Entonces, todos los tips que les pasaban los dioses y también a veces dragones iban en escritura cuneiforme. Entonces, la primera civilización del mundo sí tuvo como un contacto ahí con... ¿Hablaban los dragones? Pues algunos dicen que sí. O sea, eso creo que también cabe en líneas de creencias donde dicen que eran como consejeros o eran como seres mágicos de sabiduría y no sé qué. Una de dos. O hablaban los dragones o había un putero de drogas. Ah, claro. No, mames. No, mames. Es el nombre horrible. No, nada, nada. Sigamos, sigamos. Bueno, en Mesopotamia y Egipto se creían que eran serpientes gigantes y criaturas con rasgos reptiles. O sea, ni siquiera eran dragones. Como reptilianos. Ya habíamos dicho eso, ¿no? Ya habíamos dicho que reptilianos. ¿Tú qué opinas de los reptilianos? ¿Tú qué estás aquí en la élite? Es loco, Gaps. Tengo un párpado lateral y la verga. Cambiemos de tema, Liz. Tres, dos, uno. ¡Qué miedo! Yo creo que no existe. A ver, ya, o sea, ¿tú crees que no exista como...? ¿Los reptilianos? ¿Los inuminatis? Así como... Ah, bueno, de que... O sea... Has comido con ellos, mamón. Ya, es menos la neta. No, o sea, sí creo que existan como cultos de gente que controlen desde arriba. Pero, o sea, ni siquiera sabemos el nombre. El nombre, yo creo, de Illuminatis nos lo dan así nomás. Diviértanse un ratito. ¿Qué tal si se llama? ¿Los Georgies o algo así? No, hombre, bien. ¡Los Georgies o Georgies! ¡Los Unicuas! ¡Ahí viene Pablo! ¡No, no, terror! ¡Que no se interesa de Yoniqua! No, porque dices que Yoniqua es negra, ¿no? ¿Por qué Yoniqua es negra? ¿El nombre es negra? Ah, sí. Sí suena como a Yoniqua, ¿no? Está casada con un yamal. Está casada con un yamal. Sí, seguramente. Bueno, pues en la mitología china, los dragones son considerados criaturas de benevolencia y asociados a la fertilidad, el agua y el poder imperial justo. Que en la cultura oriental es más como un rollo de sabiduría. Es más como entender la filosofía de la criatura más que... ¿El agua? ¿Qué? ¿Dijiste el agua? ¿Qué dragón? No, no, pero dijiste que va más con el agua. ¿Filosofía de dragón? No mames, no. Fíjame, fíjame, güey. ¿Qué pedo, Lago? No, es que sí que es algo de agua. ¿Algo dijimos? ¿Algo dijimos? Ah, sí, güey. Ah, sí, fertilidad, el agua y el poder imperial. Mames, José Pérez, no voy a dudar, güey. No voy a dudar de mí mismo, caro. No, pues del agua, pues el que estamos hablando, el jaku. Jaku, güey. Es de agua, es de agua. O sea, ese es un dragón. H2O. De agua. H2O. Es que no me sé el elemento del dragón, pero es H2O con el otro. Agua. H2O. Y ese otro día se habló con un dragón. ¿Yo cuándo? Dragón O. Ah. Le llamó por teléfono, güey, te lo juro, y la patencia decía, dragón O. O, dragón, pero... Es que a ver, te dijo que hablaban, güey. Pues ella habla con... Es mi mamita, déjame. ¿Tu mamá un dragón? No te manches. ¿Cómo te tiene a ti como bruja? ¿Qué brujas? Con la bastarda que me robó 50 mil. Oye, no, ya no diga. Uy, tienes que deshacerte esa fama, güey. No, no quiero. ¿Qué? ¿Qué? ¿No puedes pensar que robas tarjetas y cosas así? No, sí, solo las de mi papá y ya. ¿Robas 50 mil pesos? No, no 50 mil. Yo me robó... Encendedores. ¡No! Me robaste el encendedor, güey. El mago lo ha hecho de nuevo. Maldito, güey. No, güey. Qué bueno que una vez le robé uno al código. Ya. Es el karma. Estamos nivelando el karma, ¿viste? Le robaste uno a un rapero, un rapero te robó uno a ti. Oigan, cuidado con los raperos. Uno siempre no quiere juzgar. ¿Va? Uno siempre no quiere juzgar. Pero vienen del barrio, Wanda. Vienen del barrio, güey. Y traen mañas, cara. Entonces, cuidado, ¿no? Cuidado con los... Cuidado, güey. Cuidado con los raperos, nada más. Si invitan a un rapero a su set, pues revisen bien. ¿Va? Es todo. Ah, ¿cómo estás, cara? Continuamos. Continuamos. En Europa, los dragones eran vistos como criaturas más malévolas y a menudo se les asociaba con la destrucción y el caos. En la Edad Media Europea, los dragones se convirtieron en símbolos de la lucha contra el mal y se representan como bestias aladas y escamosas que atacaban a los valientes caballeros. ¿Qué poco más es el río, güey? Bestias aladas, qué mala suerte, ¿no? Pues sí, ¿no? En Europa era más como de... Como Harry Potter, güey. Pues sí. Sí, es lo mismo. Si ves un dragón es como, güey, nos van a agarrar a putazos. ¿Has visto Harry Potter? Sí. De mamá Harry Potter. ¿Cómo se llama el dragón? Tengo cara de que me mamá Harry Potter. No, 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 pero supongo. No me acuerdo, eso sí. O sea, me gusta, pero no me es el nombre de... Del dragón. Fuera de Harry, de Hermione y de... ¿Y el otro pendejo? ¿Y el otro pendejo pelirrojo? ¿Cómo se llama el otro hoy? No, como Guillermo, ¿no? Bueno. Pendejo. No, no me acuerdo. Pelirrojo. Oye, yo estaba diciendo que ser racista con los pelirrojos no han pedido nada, ¿no? O sea, viven bien todos. Güey, no mames, en todas las películas quítale los pelirrojos, ¿no has visto últimamente? Todos los personajes que son pelirrojos en las caricaturas o en los cómics o así, ahorita son negros, güey. Como estos bebés que tienes aquí. Ahí está. ¿Viste la sirenita? Por ejemplo, la sirenita. La sinegrita. La sirenita la podría interpretar una de tus copas tuyos. Oye, tú te burlas de esto, pero ¿sabes qué significa? Son bebés del Ewa. Es otra cosa de brujería. La cague. Pues, no, te vas a morir igual, pero sí son son la caguría del palo, ¿no? Religión palo, no sé. No tengo, yo no sé de santería, ¿no? Sí, sí, santería. Es santería. Pero yo lo limpio. Todo bien. Estos sí les pueden decir mamadas. Les pueden decir ¡Ay, róbate mi misi! ¡Róbate mi misi! ¿Qué onda? ¿Te gusta el gente? ¡Ah, claro que no! El encendedor ahí te la va a tener. ¿Quieren ir al Popeyes? Sí, ir al Popeyes. ¡El que siquiera! ¿Sabes qué? ¿Alguien tiene sandía? No, no. No, no, no. No, no. Te dije que este programa saca lo peor de la cantera. ¿Cuál de las dos es Unicua? Es Unicua. Pues sí, ¿qué? ¿Pero por qué dijimos eso? ¿Por qué estamos de resistencia? Oiga, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué estamos así? ¿Por qué? ¿Por qué nos hacemos esto? Verga. Ya se olvidó porque llegamos a la Unicua y a Yamal. Pues ya, entonces no hay como realmente una fecha exacta, no tenemos como un dragón que digamos, este fue el dragón que nos dijo, eh, los dragones son reales, güey, o sea, solo todos. Como el primer dragón encontrado no hay. No tenemos de esos, solo los han sacado en videojuegos y eso, pero Max nos dio datos de dragones. A ver. Vamos a empezar, o sea, una de las curiosidades de los dragones es que sus partes se comerciaban, ¿ok? Entonces. Así se vendían. Sí, una de las curiosidades de los dragones es que en la época de las cruzadas se podía comprar restos de dragón en los mercados de Europa. No obstante, en realidad eran piezas de cocodrilos de Egipto o Arabia. Güey. Como en los tacos, güey, te dicen, ah, bistec y es perro. ¿No? O gato. O de chorizo y es pito. De dragón. Ah, pero sí, o sea, siempre ha sido una mentira. Siempre fue una mentira, güey, sí. ¿Por qué? ¿Cómo te consta? Yo de pendejo tratándome dos, güey. O sea, yo no me trataría una mamá de eso. ¿Soy un falso? ¿Qué es real? Su puta madre. No, me dijo puto gordo hace rato. O sea, solo me estoy desquitando, ¿eh? Me dijo puto gordo. Ok, otro dato. A ver. Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, es un dios mesoamericano que puede considerarse el principal del panteón prehispánico. Sus representaciones en códices, esculturas opinamiles tienen muchas semejanzas con las de un dragón de las de tipo oriental. ¿Sí has visto? Es el dragón mexicano. Pero sí has visto que la mayoría de edades como que tienen equivalencia si se ven igual en México, en Egipto, en el mundo oriental. O sea, estás diciendo que hubo una gira de Quetzalcóatl mundial. Ando ando rolling. Ando ando rolling. Y son muy tan gritos y todo el pedo. No, hay un chingo de cosas, ¿no? También las pirámides son muy parecidas en diferentes partes del planeta. Las entradas de las pirámides. ¿Cómo que son parecidas? Por ejemplo, pirámides de México, pirámides que hay en la India, por así decirte, en Egipto, sí, tienen mucha similitud. De hecho, la forma en la que están acomodadas, la forma de las entradas. Las coordenadas de las pirámides. ¿Cómo están hechas? Las coordenadas de las pirámides. Dicen como que las pirámides eran como teléfonos o algo así, ¿no? Sí, que son como vórtices energéticos. Entonces, si tú ves un mapa de todo el mundo, la ubicación de las pirámides es estratégica. Ah, no mames. Llega la raza de poner la tarjeta, güey. La tarjeta es la pirámide. De hecho, había un Superman egipcio, güey, que en la pirámide se convertía, güey. ¿En fin? ¿Cómo se llama? ¿Mario Bros? ¡Lugity! No, pero sí, tiene mucha similitud. Oye, entonces, como son campos energéticos, por eso se van en primavera los blancos, vestidos de blanco. Pues, de hecho, lo dirás de... Porque yo no veo ningún indígena, pero bueno, si es así, nada. Pues, güey, justo, o sea, siempre vas a ver más aperradas las pirámides en cualquier equinoccio. Hijo de perra. Y eso ya es una mierda bien hipster, ¿verdad? ¿Tiene una dejeje de blanca, güey? Sí, güey. Oigan, o sea, si fuera la época Tenochtitlán, los matamos a la verga, O sea... No creo, porque si no... A menos que tengan un espejo chido. Se los cambiamos... Se los cambiamos... Se los cambiamos por un chingo de oro. Ay, aquí tengo un oro bien... Que uso. Ya me es espejo. Oye, ¿qué tal que uno desprecian los espejos ahorita? Uno ve los espejos como, ay, qué pendejos, ¿no? Se emociona con un espejo. Pero, güey, ¿qué tal que nunca se quitaron los granos, güey? Y se vieron, En ese momento, güey. Ya todo el mundo tiene chance, güey. O sea, ahorita, pues, pasa en el carro y dice, ah, venga, güey, pero antes, ¿cómo le decías, no? ¿Cómo te quitaban los granos, tú, antes? Hay una ciencia que estudia los seres mitológicos y esa es la dracología. No mames. Lo curioso y contradictorio es que la misma ciencia es la que arruina por completo la representación popular que tenemos de los dragones. En este sentido, establecen que es biológicamente imposible que un ser tenga cuatro patas y dos alas. Además, para que pueda alzar el vuelo, estas criaturas no debían pesar más de 25 kilos. Que no podían volar los dragones. Sí, no, pobrecitos. No manches. ¿Quién fue el güey? ¿Quién fue el vato que escribió de dragones y dijo, así, así esta verga, ¿sabes? O sea, y de hecho, por eso, los dragones de Game of Thrones no tienen cuatro patas, si te fijas, solo tienen dos patas y las otras son como las alas. A ver, ¿viste? Científicos. Como, como no le crecen los bracitos. Tienen las alitas. Así como Indus, ¿no? Como algunos Indus. O como mi compa Chuy que no tiene una mano. ¿Neta no tiene una mano tu compa Chuy? Él la perdió. Hay que echarle una mano, hay que echarle una mano. Es la mano derecha del manager en el estudio. No mames. Sí. No mames. Y eres gerente, no soy su mano derecha. No, güey, sí, cabrón. Ok, después ya Max nos dio una lista de datos que el marihuana dijo, ok. Porque es autista, tienen que saber. Es que contratamos a un autista para que sea guionista. Yo no lo quiero decir porque pues no me competen, ¿no? Pero, sí saben lo que voy a decir. Pero aquí vamos. Pero aquí vamos, ¿no? Oigan, el 70% de los empleados de aquí son autistas, güey, son autistas, autistas. La que hizo esta es autista. Autista, güey. No. Camarógrafo, autista, güey. Alan, psicópata. Lando, gay. Rey, homosexual. Pensé que me habían dicho autista. Autista, homosexual. Pues nada, los datos están interesantes. El Max también tiene autismo. Entonces los datos han de ser datos bien de autistas. A ver. La mejor manera de matar dragones es con una lanza. Te dije, te dije, te dije, caro. ¡Ay! Y solo me traje mi pinche cuero. Puta madre. ¿Por qué no tengo una lanza? ¿Quién dijo mi papá? Ahora quedo con esta puta basura. No. Yo le dije a mi papá que no fuera narco. Que me fuera al Amazonas. En el folclore chino no querrías matar a un dragón porque son de buena suerte. Pero en el folclore europeo son representados como monstruos malvados. Malvados. La mejor manera de matarlos es lanzándoles una lanza a la boca que es la única parte no protegida por escamas. Ah, o sea, el pedo es que son como un aguacatote. O sea, están bien los escamas. Escamoso. Pero así, aguacate verde, ¿no? Porque... Tenía un compa bien escamoso, güey, en la prepa. Le decíamos el dragón, no es cierto. No, pero estaba escamoso. Solo quiero decir un saludo, güey. Ojalá no te mueras y así. Cámara. Este, la Biblia... Este es otro dato. ¿La Biblia? La Biblia menciona dragones al menos 35 veces. ¿Nita? No mames, en la Biblia hay una vaca que habla, güey. No mames. No mames, una vaca que habla. Sí, güey, que están en el... A ver, yo necesito saber ese dato de la vaca que habla, güey. Yo también, yo también. No hay tiempo, güey. Pero... Sí, güey, sí lo hay. Oigan... Inventando acá. No, no, no estoy inventando nada. Hay un güey que se ve en un Ferrari. Oigan, seguramente hay un pinche autista que nos ve también. Entonces, güey, busca eso y te vamos a admirar. Te vamos a fijar el comentario autista de mierda. Haz esto, güey. ¿Verdad que hay una puta vaca que habla? O sea, el pedo es este, no es mamada. O sea, ni siquiera importa que hables un personaje secundario, güey. Así como que están en el granero y que dicen, no, que Dios le dijo no sé qué y que recogieran no sé qué cosa. Y la vaca dijo, sí, cierto. ¿Me entiendes? ¿Qué? Es en toda la vaca, güey. Pero hay una vaca que habla, cabrón. Hay una vaca que habla. Hay un güey que camina, güey, en el agua, güey, en la Biblia, güey. Hay un güey que revive, cabrón, después de que se lo putean, güey. De hecho, hay varias mentiras, cabrón. Lázaro también está a la muerte. ¿Lázaro? Lázaro, para ti, güey. No manches. Por eso los perros lazarillos. O sea, les dicen que cuando se te cae un ciego, ¿no te ha pasado que se te cae un ciego? No. Yo tengo amigos ciegos y se caen. Se caen mucho, güey. Me ha pasado que ayer me traían como ciego. ¡Se caen! Cámara. Cámara. Sigamos con nosotros. ¡Hola! Oye, ¿es delicia? Te digo que le pusieras la base. ¿Tú no en eso es? Fue esta puta, güey, que no puso la base. No me digas puta, el invitado, güey. No me digas puta, solo las juntas, güey. Oye, ¿liz ve el futuro en esa mierda? No, claro que no. Ah, no, no. Si no hubiera visto que la tiraste. No, no, no. Tiene razón. Venga, vamos. En China, los emperadores eran creídos descendientes de dragones. Entonces... ¿Cómo? ¿Tú pudiste tener un tataragüero dragón? Sí, así de... Hijo de su puta madre. Es que ese güey, su abuelito era dragón, güey, por eso. Hasta le pegaba a su esposa. Una vez, la quemó. Le hago un chicotazo. Con la cola. Sus palabras queman. Sus palabras queman, eh. Se coge un burro, ¿qué? Oye, y hay abuelos que se cogen burros, ¿eh, güey? Allá en el norte, ¿o no? ¿Del norte? ¿Del norte donde yo vengo? No, carnal, no sé. No sé si más abajito, güey, güey. Es Mazatlán. Mazatlán. Mazatlán, que significa un lugar donde se cogen burros. Acuáticos, a la verga. A la verga. Llega al ayuntamiento y me mata a la verga. Güey, el Max está bien pendejo porque es un chiste bien localzote, pero puso... A ver. No, si es contra mí, no lo digas. No, no. Un dragón muy famoso es Hugo Blanquete. ¿Por qué? ¿Por qué es draga? No, madre. No, despedido, despedido. Yo le dije que me hiciera chistes, güey. No le dije, güey. No me gustó, güey. No me gustó. Lo mejor es que... O sea, el Max se la pasó verguísima cuando estaba escribiendo eso, güey. Se le ocurrió. Estaba drogadísimo. ¿Yo lo escuché? Sí. En su máquina de escribir. La palabra dragón viene de dragón que en griego significa serpientota. ¿Esta? ¿Ya sabías eso? Sí. ¿Cómo, verga? ¿Por qué sabías esto, güey? Porque me gustan los dragones, güey. No, no, pero sí sabía que era porque... Simón. ¿Dice qué significa exactamente? Serpientota. Sí, es como serpiente gigante, pero... Póngame un pitonzote aquí. Es así como dragón y zona madre así que significa serpiente gigante, güey. No mames. Sí, güey. No mames. Qué locura, güey. No sabía. Los dragones aparecen en todas las culturas porque los humanos universalmente le tienen miedo a las serpientes. Eso me parece... Qué pendejos. También tiene algo que ver ¿cómo se le llama? Víbora. ¡Ay, de culebra! No, las... Las camas. Se me fue el dato, güey. Se me fue. Quise decir un dato bien verga y se me fue. De las pitonizas también algo. Tenían que ver las pitonizas con los dragones. No mames. Sí, güey. Mira, déjamelo busco, déjalo busco, verga. X-videos. X-videos. No mames. ¿Qué es eso de las pitonizas? Dame un segundo. Ahorita. No, no sé, güey. Según yo, las pitonizas, si no me corrige mi compa aquí, eran las mujeres que adivinan el futuro, ¿verdad? Ah, ok. Las mujeres que adivinan el futuro se le decía pitonizas. Yo era la verga. Porque tenían ojos como de serpiente, güey. Y supuestamente como que los dragones también podían ver el futuro. Madre, eso sí. Por eso lo relacioné. Creo que tenía que ver con los dragones. A ver, ¿sabes un chingo de dragones? Oye, ¿no quieres hacer guión? ¿En serio? ¿Qué manches? A ver, cuéntame. Mira, las pitonizas, adivinas hechiceras vienen del griego. Pero, pero al micro, güey. A través del latín pitonizas, que se refiere Pitia, una sacerdotisa que predecía el futuro en el oráculo de... ¿De qué? Oráculo. Dedicado a Apolo, el delfo de las Grecias. No tiene nada que ver con dragones, pero... No, tiene todo que ver. Porque, a ver, o sea, vamos, vamos. A ver, vengan, acompáñenme. ¿De qué lado estás, güey? No, a ver, o sea, los dragones son criaturas mágicas y si eran como sabias. O sea, los hechiceros... Y todo lo que tú dijiste es pura mamá. No, o sea, en el supuesto de que sí existieron y todo este rollo, o sea, los hechiceros esclavizaban a los dragones para que cuidaran como tesoros, cualquier conocimiento prohibido, o sea, cualquier cosa. Como en el Hobbit. ¿Ah, sí? Sí, en el Hobbit, o cuál es el... Sí, ¿no? Que cuidan un... ¿Es el Hobbit? Oigan, ey, ¿en el Hobbit? ¿Cómo se llamaba el dragón del Hobbit? ¿Smoke? ¿Como aquí? No. ¿En la ciudad? ¿Como en la ciudad? Y, ok, entonces, o sea, partiendo desde el principio reptil, o sea, las pitonizas, realmente son un derivado de las sacerdotisas, que las sacerdotisas siempre fueron brujas ascendidas. Entonces, al usar algún oráculo, por así decirlo, pues sí, o sea, el oráculo siempre va a mostrar un pedacito de futuro. ¿Con la pura mirada? ¿La mirada de la pitoniza? A ver, ¿qué ves en mi mirada, güey? ¿Qué ves en mi pitoniza? ¿Qué ves en mi pitoniza? ¿Qué ves en mi pitoniza? ¿Tenía que ver, güey? De esas veces que dices tú, yo tengo un dato. ¿Un datazo, güey? ¿Qué puedo tirar aquí? Pero no me acuerdo de nada. Un datazo, güey. Ay, guau. Ah. Que te pongas al micro, güey. Que no seas pendejo, que no mames, ¿qué te pasa, güey? Estoy drogado. Pues ya. Estoy drogado. Entonces así con la info. Ni siquiera está drogado, gente. No le hagan, güey. Está bien. Ah, la verga. Es porque lo moví. No, manches. Porque lo moví. Porque lo moví. Sí, porque el Santa estuvo jugando con el Willy Colón, ¿eh? Le dijimos, no, no le muevas tanto, güey. Eso, güey. Mira, hay un dragón también. Ah, sí. ¿Lo quieres? ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te lo queriste tú? ¿Te gustó? Qué bueno que no me comió otra gomita, güey. Qué bueno, güey. ¿Qué, güey? ¿Quién? No se lo va a tatuar. ¿Tienes un tatuador ahí? Pues a ver, en conclusión. O sea, a ver, nos gustan los dragones, sí, padrísimo. ¿Qué votamos? ¿Sí fueron reales o nada? Yo vi un documental en el Discovery Channel de dragones, Luis. ¿Lo vieron? Sí. No, en serio, era de verdad. A ver, déjamelo busco. No, te lo juro que era de verdad. Yo tenía, yo tenía, yo tenía cable. Ah, cuando era morro tenía cable, ¿ok? Y me la pasaba mucho en Electra. Entonces, te lo juro, Discovery Channel había un, un como documental de dragones que hablaban como si fuera de verdad. Y hay uno de sirenas también. Ah, sí. Entonces, hay uno de dragones, les cuento. Ay, güey, vean más Discovery Channel, güey. Entonces, decían como que era de verdad, pero al final dejaban en conclusión, se perdieron los archivos. ¿Sí me explico? Ajá, claro, claro. De que no saben qué onda. Pero yo creo que, o sea, para que lo diga mucha gente, güey. Güey, de distintos, o sea, distintos puntos geográficos nadie se hace la misma chaqueta. Sí, la neta, o sea, la neta, la neta. O sea, que lo hayan visto en Japón, en todos lados, en todos los que dijeron y puse atención. Pero que onda con los europeos y que onda con los chinos, ¿no? Que dijeron como, ajá, que unos dijeron como, no, esos son putos. Es que los europeos son bien culeros, güey. Sí, en general. Con bien culeros, güey. Pinches pendejos. Con sus banquetitas. Ahí van, comiendo baguettes y comiendo... Sin usar desodorante. Sí, hijos de perra y su pH de mierda. ¿Sabes? O sea, los odio. Y tiene pH chistoso, ¿no? Están bien raros, güey. ¿Sabes? O sea, a mí todos, a ver, déjame ver si alguno me cae bien. Ninguno, güey. Todos me caen mal, güey. Yo sí tengo muchos... ¿Sabes por qué? Yo sí tengo miedos europeos, güey. Ah, de hecho, ¿sabes de quién es amigo, güey? De Porta, güey. ¿Es tu amigo? Ya no se habla, güey. Usted también tiene un problema. No, si es mi amigo. Si no, que se... Váyanlo. Ah, no, Es tu amigo. No, un abrazo desde México. Porta, hermano, ya eres mexicano. Eso les encanta a los extranjeros. ¡Es mentira! ¡Los vemos con todos! ¡Los vemos con todos! Miren todos los espejos que nos dejaron. ¡Los vimos bien, güey! Y dije, ¡qué pendejo! ¡No me vuelve a pasar! Nada, güey, espero que no se peleen. Pero él es el que hace... ¿Cómo se llama la canción del Dragon Ball Rap? Dragon Ball Rap. Dragon Ball Rap. ¿Viste? ¿Eh? ¿Tuvo que ver? ¿Dragón? Es una verga, güey. Mi cerebro antes no funcionaba bien. Pues... Yo digo que sí fueron reales. Creo que sí existieron. Yo digo que sí. Yo deciría que si hubieran existido. He visto la lista ensayando voy a subirse en una escoba, güey. ¡Como Spiderman! ¡Tiene que suceder! ¡Ya! ¡Arriba, arriba! ¡Y muy lejos! ¡Muy lejos! No, no, no. Sí, mamá, yo también creo, ¿eh? ¿Sí existieron? Claro, güey. O sea, tanta gente hablando de lo mismo. No mames, de que fueran mucho orejas, güey. Yo creo que es algo más real, güey. Neta, pasó. O vieron algo o todos vieron lo mismo o solo lo vieron una vez. ¿Cómo dinosaurios? No, tampoco, Santa. Tú sí puedes tener tu puta teoría, güey. Y yo no. Ahí también, a ver. A ver, venga. ¡Cabrón, la ciencia! A ver. No vamos a estar hablando de mamadas aquí. Este pinche programa es serio. ¿Algunas veces has visto restos de un dinosaurio? ¿Eh? ¿Qué tal si son de dragones y nos han estado mintiendo? Quítale las alas a la verga. Quítale las alas y mándalo al de antropología y historia aquí. ¿Qué tal si soy de un dragón? Un dinosaurio. No sé. Yo creo que sí existieron. Yo creo que sí existieron. ¿Quién es? Allá en Nayarit había un putero. Yo siento, güey. Yo siento, güey. En Tampico. Porque lo dejaron bien culero. Un australia de dragones, hijo de puta madre. Ah, no, güey. Qué río, güey. Yo creí que me hizo una cara y decía ¿qué dragón tan raro es? ¿Qué dragón? Dragones famosos de aquí en México, los dragoncitos, ¿no? Están bien buenos. Ah, los dos. Los de sobresite, ¿no? Brinquitos se conocen allá, pero sí también. Sí, brinquitos. Ya me convertí. Perdón, qué vergüenza, güey. Se supone que yo soy de allá. Yo antes decía brinquitos, güey. Yo antes le decía abanico al ventilador. Ajá. ¿Tú cómo le dices? ¿A quién? Al ventilador. Abanico. Como debe ser. Sí, como es. ¿Cómo? Hijo de tu puta madre. Lo único que voy a ventilar es que me ando cogiendo a la mamá de Lalan. Es que me tengo que ventilar y que lo sepan. Y que los tierraplanistas. No es cierto. Dile algo de raperos. ¿Quién es tu dragón favorito? ¿Mi dragón favorito? Ay, obviamente mi dragón favorito es el Jake, el dragón occidental. Ah, muy bueno. ¿Me gusta? Mucho. Mucho. ¿Pero cuánto te gusta? Mucho. Mucho poquito. Mucho, mucho. Mucho poquito. Mucho poquito. Al lice de mamá. Se me dan risa. Oye, pero te da mucho gusto. Mucho, mucho. ¿Cuál es tu dragón favorito, güey? Estabas pensando. Estabas preguntando. Te estaba fingiendo que me reía. Yo creo que es Shenlong, güey. El de Dragon Ball. Vale. Ok. ¿Tú crees que existe? Sí. ¿Qué le pedirías? Si fuera el de un deseo o el de tres deseos. No. Un deseo. Vamos a ver. ¿Cuál es tu deseo? Lo vamos a ir así. ¿Cuál es tu deseo? Mi deseo a un dragón. Dragon Ball. ¿No sabes qué es Dragon Ball? Nada. Ok, es un niño que tiene cola y lo ponen a buscar esferas del dragón por todo el mundo y cuando consiguen las siete puedes pedirle un deseo. Ok. Sí. Él le pediría, por ejemplo... No, no, yo... No, no, yo... Tú pedirías lo que pidió Ullon, güey. ¿Qué pidió Ullon? Unos calzones, güey. No manches. Ah, ok. ¿Para mí o usados? ¿Qué pedirías? ¿Qué pedirías? Yo pediría restaurar Nayarit. No, este... ¡Ay, ya me ganó! ¡Ya me ganó! Me dice que no podemos hacer chistes de Tlaxcala, ¿verdad? No, no. Ok. Bueno, al menos tratar de no hacerlo. Ok. ¿Qué pedirías de eso? Restaurar Nayarit. No, no, no le voy a ir. Oigan, eh... No contesto. Ah, no. No, sí, restaurar Nayarit. Susté. Yo, yo creo que yo pediría... Ey, sigo ya. Sí, sí. ¿Qué pedirías? Que Santa no pide nada. Verga, te lo cumplió. ¡Chengal! También es mi favorito. Ah, güey. Finchipisodio, ¿eh? Buen episodio, ¿no? Me gustó mucho. Oye, muchas gracias por venir aquí, ¿eh? No, gracias por invitarme. ¿Qué? ¿Ya se acabó? No escribió más. No mames. Ni tan autista. ¡Ah! Perdón, hermano, no te conozco. ¡Autista y de los malos! ¿Qué le pasa a este cabrón? ¡Vive en su mundo! ¡No! ¿Estás metiendo? ¡No, no! ¡Vete a la virgen! ¡Ay, a la verga! Mi deseo sería que Lando... Que no dijera... Que no dijera más. Mi deseo sería que no saliera este capítulo. ¡Ah! ¡Se los luchiste! ¡Abrele la panza! ¡Ah! ¡Ay, a la verga! ¡A la verga! ¡Ok! ¡Uh! Dragones, güey. Me mamó este episodio, amigos. Me mamó este episodio. ¿Tenemos algo que enunciar? El 22 de septiembre vamos a estar en Puebla, en sala Sonar, por favor. Y veintinueve de... Veintisiete. Veintisiete. Veintisiete de octubre. En la Caja Popular. Ahí vamos a estar. Pandemonio. Y también el primero de noviembre vamos a estar en Auditorio Blackberry. Auditorio Blackberry, ¿eh? Vamos con Se Me Subió El Muerto. Vamos a estar leyendo el tarot. Y Lando se va a pelear con una rata. ¡A la verga! Me voy a pelear con una rata. ¡Ah! ¡Verga! El referee tiene que ser blanco. Si no, no lo hago. No confío. ¿Quieres algo que enunciar para... Quiero... ¡Mack! ¡Ah! Porque me hice moreno. Muy bien, güey. Muy bien. ¿Cuánto? ¿Qué te quieres de jitomate, hijo de mí? ¿Quieres enunciar algo para que lo sepan doscientas personas? Este... No, si no te... Si no, a ver, ¿cuánto tú eres de buenos números? A ver, ¿cuánto crees que...? ¿Qué pendejo? ¡Diez mil, güey! Deja por mulo bien la pregunta, güey. Ok. Oye, por eso nunca... No puedo tener novia. Les digo... Oye... Bueno, yo creo que eso sea, pero... Creo que hay más factores, Lando. Odio a los autistas. No, no. No, amo a los autistas. Los amo. Eh... Los amo. Pandemonio. Amo a los autistas. Hijo de perra, güey. Amo a los autistas. Hijo de perra. ¿Qué? Los amamos. Una perra. Vente a la vida. Reitero mi deseo que no saques de capítulo. Ahí viene el mar. Gracias por esas rosas. Gracias, Jessica, por esas rosas. Ay, a ver. El tiki-toki. El tiki-toki. Cámara. ¿Algo que quieras decir? ¿Algo que quieras pronunciar? Voy a tomar agua para no interrumpirme. Ah, en la verga. Este... ¿Cuándo sale este capítulo? Nunca. Ah, sí se cumplió el deseo. Este... Que el día 25... Sí, el día 25 de noviembre voy a estar en Guadalajara. Ya pueden comprar los boletos. Y las demás fechas no sé, porque aún no... Díselo a él. Ah, ok, ok. Díselo enfrente a la persona. Ey, te están hablando a ti, puto. Es quincena. Venga. El 25 de noviembre nos vemos en Guadalajara. Y las demás fechas no las sé el día de hoy que estamos grabando, pero en mi página oficial ahí van a encontrar todas las fechas para esta segunda parte de la gira. Porque anduvimos por aquí de gira en... Sí, de México, Azcapotzalco. Y la ciudad de México y las otras putas ciudades. Azcapotzalco, Potezmán, Texcoco y ese. No, no, no. Si es que queremos mucho. Cuernavaca, Morelia y tal. Fueron bien chingos, muchas gracias a toda la gente que fue. Y en mi página, SantaRM, la palomita azul. Ahí entren a ver las fechas y todo lo demás. Y vayan a escuchar toda la música en mi canal, SantaRM. Y vean el video. Mucho para mí. Mucho para mí. Sí, que estaba esperando a ver si... No, no sé. No sé, él va a prometer algo. A ver. Lleva 140 millones. Cuando lleguemos a los 150, queremos hacer algo especial. Si mi compa Lando se compromete a... Frente de todos ustedes. ¿Sabes cómo me dicen aquí estos putos, güey? Procastilando. Sí, güey. No, pero sí lo voy a hacer, ¿vale? Y no va a pasar como la primera vez que lo anunció en la mesa reñoña y lo entregué una semana después. Ya no va a pasar eso. Un mes después. Un mes. Una semana. En mi cabeza fue una semana. Entonces, pues nada, güey. Qué gusto tenerte aquí, cabrón. Muchas gracias, güey. Liz, ¿cómo me porté? ¿Cómo me porté? Bien, ¿te portaste? Muy bien. No como el pinche rapero. Puto racista. Como un puto racista. Bien, como un racista normal. Como un puto racista. Qué bueno que eres blanco. Por venir, gracias. ¿De qué? No, pues gracias por venir. Muchas gracias. Pues muchas gracias, güey. Muchas gracias. Gracias a Feliz Producciones por hacer posible este podcast. Gracias a Producción. Gracias a Alan. Gracias a Diego Rinrin en su silla de ruedas. Al pendejo el Max. Bolivión. Y pues, gracias también, Miguel Miao, por los memes. Y sigan a Pandemonio Podcast en pandemonio.podcast. Y pronto vamos a tener una convivencia. No sabemos la fecha, pero vean nuestras redes. Síganos si nos quieren. O sea, si van a convivir con nosotros, si quieran, síganos, puto. O sea, si no, ni vayas, ¿eh? ¿Sabes? Pues nada, vamos a estar ahí cotorreando, tomando The Lauer Punch. Y para nada, es una forma de vender nuestra merch. Pero a ver, merch, qué coincidencia. Vayan. A ver. Pues nada, este es el episodio Dragones con Santa RM. ¿Te inventiste, güey? ¿Recomendarías a la gente venir? Recomiendo no venir. Sí, eres rapero. Sí, eres rapero. Autista. ¿Y quién es su futuro? O negro. No, la verdad es muy chingón, muchas gracias por la invitación. O sea, Tupac. ¡Insulté un rapero! Ay, de la verga. Muchas gracias, gente. Suscríbanse aquí con mis carnales. Dejen los comentarios. Puto gordo. ¡No! 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 Hashtag puto gordo. Con eso nos vamos. ¡Adiós! ¡Ay, la verdad!